Miércoles de la décima novena semana del tiempo ordinario, lectura del santo evangelio según San Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor Para corregir a tu hermano purifica primero la intención y esto nos recuerda el Evangelio según San Mateo, donde Jesús nos habla de la corrección fraterna. Nos habla de la importancia de corregir a nuestros hermanos cuando vemos que cometen alguna falta, algún pecado. Él nos habla de ir primero a corregir a nuestro hermano y decirle y hacerlo a solas. Pero cuando hagas esto, asegúrate de haber purificado tu intención. Asegúrate de que no es algo que equivale a tu yo, a tu ego, a venganza personal, disfrazada de corrección fraterna y otras muchas intenciones que no correspondan a un verdadero anhelo de que tu hermano no cometa ese pecado y no está en riesgo su alma. Así que si te escuché, si te escucha tu hermano, habrás salvado a tu hermano, pero si no te hace caso, hazte acompañar de alguien más para que le puedas decir y entre tú y el hermano que te acompaña para corregir a tu amigo. Pero purifiquen la intención juntos. Eso dará mucho más fuerza a la corrección. Y si no te hace caso, el señor dice, hay que decirse a la comunidad. Y si aún así no hace caso, pues entonces hay que olvidarse del asunto, apartarse de él, como de un pagano nos dice el señor de un publicano. Y yo creo que lo que quiere decir el señor es ya hiciste lo que tenías que hacer, déjalo por la paz. Y qué hay que hacer después de eso? Orar mucho por nuestro amigo que está en esa situación difícil de su alma. El señor de alguna forma hace ver la importancia de la confesión, ya que les dice a sus discípulos que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Exaltando este don extraordinario del sacramento de la confesión, que es el tribunal de la misericordia en la tierra. Está muy ligado a la corrección fraterna, a la confesión, porque si nosotros llegamos a tiempo con nuestro hermano, quizá su falta sea menor. Y al ser menor, el sacramento de la confesión va a borrar de golpe toda esa memoria del pecado y lo va a hacer salir a flote de esta tentación y de este pecado. Pero si nosotros lo dejamos y no decimos nada, ¿qué va a suceder? Que muy probablemente nuestro hermano va a tener muchas más dificultades de salir de esta situación de pecado y de salvar su alma. No actuemos como actuó Caín con Abel, diciéndole, después de que ya lo había matado, le dijo al señor, ¿qué acaso? Cuando el señor le pregunta sobre su hermano, ¿me hiciste cuidador de mi hermano? Sí, nos hizo cuidadores de nuestro hermano. Quiero decirte que tenemos grande responsabilidad y tenemos la obligación de corregir. A todos los que tengamos bajo nuestro cuidado, dígase alumnos, hijos, empleados y compañeros de trabajo y a todos aquellos que tengamos en el mismo nivel, ¿verdad? En el mismo nivel de relación de igual a igual, ¿verdad? No como subalternos o no como una relación de autoridad, sino de amistad. Tenemos la obligación de cuidar de su alma y de hacerles ver a nuestros amigos y hermanos. Tienen que dejar ese pecado. Ojalá y comprenamos bien esto para que cuando nos ocurra, ya sea para corregir o para que nos corrijan, nos sintamos llenos de alegría de que hay alguien que realmente nos ama. Quien realmente te ama, te hace ver tu pecado con amor y te ayuda a salir de él rezando por ti. Reza siempre por aquellos que amas y que están en pecado y no los juzgues, aun cuando les hayas hecho toda esa corrección, todo ese camino de corrección y no te hayan hecho caso. Espera, ora y déjaselo a Dios. Dios te bendiga.